¿Dónde está la promo 42? Me gusta mañana cuando mueve el pón Qué grande tiene ese pón Se acude duro ese pón Ponte como el conejito Ponte como el conejito mami Ponte como el conejito mami Toma, toma Lo veo padre, vamos a padre Toma, toma, toma Ajá, está bajando la mamá Rigoberto Ajá, ajá, ajá Que pase al frente a la mamá Rigoberto Allá dirige el radio Ajá, 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 ajá Que pase al frente al frente al frente al frente Sí, 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 se puede Sí se puede Sí se puede Y yo dice que sí, ya tengo el permiso Y arriba, vente, le doy pa' atención A la regla, a la regla ¡Gracias! A la regla Promete, te hace Y arriba, no, ibuja Tú genial pero sí, toda la regla Porque me ajuda Y abajo Te hace Y abajo y la다 E esta Día que ya Yo sí te llamo Cuando mueve la cabeza Cuando mueve la cabeza Cuando mueve la cabina Que sí, que tiene Que se a creer rusa señores ¡Eso! ¡Qué dijo mío! ¡Qué dijo mío! ¡Eso! ¡Aquí hay un abrazo para todos los padres!